Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Temblor en Colombia, este fue el epicentro del movimiento sísmico. El sismo tuvo una magnitud de 4,2 y se registró en las últimas horas. Nuevamente tembló en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento telúrico de 4,2 grados de magnitud, con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. Asimismo, el sismo tuvo una profundidad de 147 kilómetros. Además, generó algunos daños. Este evento ocurre luego de que la semana pasada, dos sismos, aunque de baja magnitud, sacudieron algunas regiones de Colombia. El primer movimiento telúrico se registró a la una de la madrugada del 14 de julio y su epicentro fue en Caracolí, Antioquia. Aunque su magnitud fue de 2,8, de acuerdo con la entidad, la profundidad fue superficial, menor a 30 kilómetros, por lo que se logró sentir en algunas zonas. Entretanto, el segundo se reportó 45 minutos después y el epicentro fue Zapatoca, Santander. Allí los datos fueron más tranquilizadores debido a que la magnitud también fue muy baja, de 3,4 y la profundidad fue de 153 kilómetros, según informó la entidad. Este último se sintió en municipios cercanos como Los Santos y Jordán. ¿Por qué tiembla constantemente en Los Santos, Santander? Expertos han explicado el motivo por el que en esa región del país se registran constantemente movimientos telúricos. De acuerdo con Carlos Alberto Vargas, expresidente de la Sociedad Colombiana de Geología y profesor del Departamento de Geosciencias de la Universidad Nacional, en la región se registran hasta 40 movimientos telúricos diarios, aunque en magnitudes muy pequeñas. Según explicó en su momento el experto, la alta frecuencia de temblores en esa región es un verdadero enigma para la sismología, y sostuvo que científicos colombianos y de varios países han abordado diversas teorías para explicar este comportamiento, aunque no se ha hallado la respuesta correcta. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.